¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¡Buenos días a la vida! ¡Buenos días a todos! ¿Listos para empezar un día más? Como ven, estoy en un lugar con perspectiva Se ve muy bien, me gusta Estoy aquí, de hecho son las 7 de la mañana Bien, creo que ya se fue, que ya se desapareció ese sonido del avión Vamos a empezar este día con una pequeña sesión de dos horas En este lugar, bueno, no aquí atrás Bueno, sí aquí atrás, pero hay muchísimo más alrededor Allá arriba, allá, allá Así que vamos a empezar De esta temática semanal, como ustedes quieran llamarlo Es muy sencilla, solo tienen que subir una fotografía Con la palabra que se va a indicar en la semana A Instagram con hashtag Con la palabra que se mencionó en la semana HerreraFotography Hashtag palabra HerreraFotography Y así es como yo me voy a dar cuenta Y voy a seleccionar las mejores fotografías Y serán mencionados en el próximo video Semanal, en el próximo video de la semana Y entonces así es como vamos a trabajar Yo voy a subir los videos todos los domingos Y ustedes van a tener desde este domingo Hasta el miércoles por las 4 de la tarde 5, 5 de la tarde Para subir su fotografía a Instagram Con este hashtag y la mención de mi cuenta de Instagram En la fotografía Y así para más rápido yo ver cada fotografía Y ustedes puedan subir muy rápidamente Esa fotografía a su cuenta de Instagram Las mejores fotografías van a ser mencionadas Junto con el fotógrafo claro En el video de la próxima semana Al final de cada video Claro está La fotografía puede ser tomada con cualquier cámara Cámara de celular Una semiprofesional Una muy chingona O la más económica que ustedes tengan La cámara con la que ustedes cuenten Está muy bien Estará perfecto Solo es tener las ganas Tener la creatividad Y tener entusiasmo Por querer participar en este concurso Si tienen alguna pregunta O alguna sugerencia Háganmela saber en mi cuenta de Instagram Ya está mencionado Acá Y nada más mochileros Creo que es todo Y espero que les agrade este tipo de temáticas Que nos animemos Y quieran ustedes participar ¿Sale? Así que sin más vueltas al asunto ¡Corre! ¡Corre! ¡Ayuda! Sexta vez Sexta vez Ok Llevo grabando este saludo Más de seis veces, bueno más de cinco veces Que porque la pantalla se ve oscura Que porque el micrófono no tiene pila Que porque está desenfocado Por pequeñas cosas Ya grabé más de seis veces Pero bueno ya, olvidémonos de esos malos tragos Y Ya estoy grabando porque Ya vamos a empezar la sesión, ahorita la modelo Fue al baño, ahorita la van a conocer Y espero que estén listos Bueno no listos yo, ya estoy listos Ustedes solo disfruten de la sesión Como ven estoy en Otro lugar que no es común Que no es ordinario Estoy en una escuela y ya llegó la modelo Y bueno, ya sin más preámbulo Ella es Liz Y vamos a empezar Lo que es la sesión, ¿sale? Que la disfruten y hasta entonces Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La palabra es Sport y sobre esa foto, sobre esa palabra ustedes van a subirlo con el hashtag Sport Herrera Fotografía me van a etiquetar de mi Instagram, bueno de su Instagram me van a etiquetar y posteriormente se estará eligiendo las fotografías que van a ser mencionadas la próxima se me la va ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, eso es todo, espero que les haya gustado este video, ya saben darle manita arriba suscríbanse, compartan con sus amigos y con toda la gente del mundo mundial